Se graduaron el mismo año, se sentían bien cuando estaban juntos, entonces sabías que era para vos. Proteja a sus hijas e hijos de las relaciones impropias. Miren, nos ha quedado debiendo mucha información y lo que nos ha quedado claro es que la SUPEN tiene que tener un rol proactivo, un rol de anticipar eso para tratar de que las pérdidas sean lo menos posible. Entonces, la verdad es que de qué sirve una institución que está ahí, que nos cuesta lo que nos cuesta, si las cosas que van a pasar van a pasar sin advertencia de expertos como ellos, porque es gente de calidad, con unos muy buenos salarios y con un muy buen grado de especialización.